Todos sabemos que vivir en Cuba cada día es un acto de heroicidad. Y si se vive en tiempos de coronavirus, más todavía. En las redes sociales se han hecho virales las imágenes de lo que el régimen de La Habana les da a las personas mayores de 65 años para enfrentar la pandemia. Todos sabemos que alimentarse en Cuba, ya no digo yo alimentarse bien. El alimentarse, el llevar cualquier producto cocinado dignamente a la boca es prácticamente imposible. Hablaba con personas cuya identidad me reservo porque temen represalias, que me decían que les dan el aceite cada dos meses. Cómo alimentar a sus hijos, cómo cocinar, porque el aceite entonces que aparece por fuera cuesta 125 pesos, el equivalente a unos 5 dólares. Sin embargo, la televisión, la prensa oficialista, lo que se dedica es a resaltar la alta productividad que se tiene en estos tiempos. El limón es la base de todo, pero el limón es la base de todo, excepto para esto que ustedes van a ver. Aquí están. Esto parece ser como una morcilla. Esto parece ser como un embutido. Aquí están una masa de croqueta. Esto es lo que le están dando a las personas mayores de 65 años en Cuba. Y yo quiero que usted lo mire, yo quiero que usted comparta, yo quiero que usted me deje su comentario sobre un régimen que en momentos de crisis, en momentos donde sabemos que el COVID-19 ataca con mayor fuerza a las personas de 65 años o más, que nuestros ancianos en Cuba, lo que les den, sean estas masas de croquetas, estas morcillas para enfrentar una pandemia. Y así usted se pregunta ¿cómo es posible que haya tantos cubanos que defienden al régimen? ¿Cómo es posible que haya tantos cubanos que se quedan callados y se hacen lo de la vista gorda cuando en el siglo XXI? Esto es lo que el régimen le da a la gente en la isla para que sobrevivan. Yo quiero leer sus opiniones. Yo quiero leer sus comentarios sobre esto. Porque cuando sacan el pollo, que dicho sea de paso, mucho del pollo que venden en Cuba, viene precisamente de aquí, del imperio. ¿Sí? Hay embargo, lo que el régimen de La Habana te oculta, lo que el régimen de La Habana le oculta a la gente que vive en Cuba, lo que el régimen de La Habana no publicita, es que el embargo no impide al propio régimen de La Habana comprar medicinas y comprar alimentos aquí. Si no es que se han gastado cientos de millones de dólares en comidas. En comidas que muchas veces no llegan al pueblo. ¿Por qué? Porque las vemos en las mesas buffet de los hoteles. Cuando sacan el pollo en Cuba, pasa esto. Observen ustedes este video. Fue grabado en Pueblo Nuevo, en Holguín, en mi provincia. No me lo envió nadie de allá, ¿eh? Para que las ciberclarias no vayan a atacar enseguida a los holguineros que tengo de amigos en Facebook. Muchos de los cuales ya viven de este lado. Pero miren lo que es comprar el pollo en Cuba en estos tiempos de pandemia es que cuando hay hambre uno no cree en el COVID-19. Es que cuando hay hambre ¿qué importa enfermarse si usted tiene una familia que alimentar? ¿Qué pasa? La cita por donde está parecida. La cita por donde está parecida. Estoy leyendo que me dicen Daniel son unos descarados que tristeza todo es para el turismo y el bolsillo. Carlos Alberto dice harina con residuos de todo tipo desechos de la res y el cerdo es elaborado con sangre y solo se produce para la población. Masa de croquetas y esta morcilla. Que yo creo que los animales, las mascotas comen mejor en cualquier parte del mundo que lo que el régimen le da a los ancianos en Cuba. Dice pen y vergüenza es lo que el gobierno de Cuba con eso no sobrevive ninguna persona de la tercera edad. No, ni de ninguna edad. Harían a Aris Nubes eso no lo come ni un cerdo. Es una falta de respeto al derecho humano y a la vida digna de toda persona. Abajo la dictadura. Michael, no hay palabras para describir la situación de Cuba. Si hay una palabra dictadura. Si hay una palabra dictadura y la repito para todas aquellas personas que tanto defienden a esa dictadura. Esto es lo que le dan a los ancianos en Cuba. Esta es la falta de respeto de quien proclama, de quienes proclama que defienden la vida, que defienden a la tercera edad. Y entonces después usted escucha con mucho cinismo como el ahora héroe de la república, pero terrorista, condenado, Gerardo Hernández. Un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Un hombre que un tribunal en una nación democrática, en una nación de derechos, encontró culpable. Después este tipo sale diciendo que el dinero de Texas, el dinero de las recargas que tantas críticas han tenido, que el dinero de lo que usted ayuda a su familiar para poder comunicarse, se gasta en leche en polvo. ¿Quién se tomará esa leche en polvo? De seguro no fue mi sobrino que a los siete años se la quitaron. De seguro no fue mi mamá que cuando fue a un hospital había que llevárselo todo. De seguro no es su familiar. Esa leche en polvo debe ser para los descendientes de los castros, los hijos de los castros, los nietos de los castros y toda la camarilla. Pero además basta ya de descaro, basta ya de mentiras. Dicen que es para la leche en polvo y no hay leche en polvo en Cuba, pero los dólares siguen entrando. Hace tan solo unos días en la prensa internacional se reflejaba el millonario negocio de los médicos en un país africano. El régimen te dice que ese dinero es para reinvertirlo en el sistema de salud pública cubana. Sin embargo, los hospitales cada día están peor. Encontrar un médico que te dé una buena atención cada día es peor si usted no lleva un regalito. Si usted no le hace, tome y le eche un dinerito en el bolsillo. O si usted no va, campesino, y le dice aquí tiene una gallina, dos patos, un guanajo, una chiva, un quintal de papa, cualquier cosa, para que le agilicen. Entonces, si no nos damos cuenta que la dictadura es la que saca beneficio de todo esto y es la que se aprovecha y es la que roba, y usted cubano sigue callado ante esto, vamos a ser cómplices con el silencio de estos atropellos. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Gracias a todos los que me están siguiendo. Gracias a los que están llegando a esta hora. Vamos a leer sus comentarios. Dice Joannis Álvarez, esa es la realidad de Cuba. Giselle González, no sé cómo hay personas que quedan en Cuba que apoyan a esta gran dictadura. Abajo este régimen, Daenerys Manzanet. Aún así hay muchos jueces que niegan un asilo manifestando que en Cuba no hay dictadura. Estoy de acuerdo contigo. La actitud de esos jueces es inconsistente. En Cuba hay una dictadura. Ahora, usted le toca como migrante demostrar cómo esa dictadura lo ha afectado a título personal. Cómo esa dictadura ha hecho que usted viva represión, que usted viva torturas, que usted sea un perseguido. Los jueces de inmigración deben ver tu programa y el de Otahola para que sepan la realidad de Cuba y no deporten a más cubanos. Pero tú sabes cuál es el jodido problema, Lion Ramírez, Lion Ramírez. A mí me encantaría, me encantaría no decir esto. Pero por desgracia somos nosotros mismos los cubanos quienes hemos sido nuestro mayor enemigo. Cuando usted saca la cuenta y le llena la boca al régimen de decir que en el año 2019 más de medio millón de cubanos americanos residentes en los Estados Unidos fueron devueltos a Cuba, usted deja sin argumento a quienes defienden que en Cuba no hay una dictadura. Porque cómo es posible que usted sea un perseguido, cómo es posible que usted esté huyendo de una dictadura y usted vuelve. Me vas a decir el tema familiar. Perfecto. Lo entiendo. Lo comprendo. Tengo a mi familia en Cuba. Entiendo lo que es extrañar. Entiendo lo que es dejar a madre, padre, hermana, sobrinos, personas que han dejado hijos, parejas. Para eso existe también el proceso de la reclamación familiar. Entiendo el tema humano, entiendo el tema familiar, pero las dictaduras precisamente juegan con eso. Precisamente juegan con nuestros afectos, con nuestros cariños. Juegan precisamente con esa tecla y presionan donde más duele, que es la familia. Por eso es que los cubanos desde el exterior, con las remesas, nos hemos convertido en los principales benefactores de la dictadura. Por eso es que los cubanos nos hemos convertido en quienes mantienen el monopolio Etexa. Porque el régimen sabe tocar esa tecla. El régimen te dice el imperialismo. El régimen te dice que malo son los Estados Unidos. El régimen y Díaz-Canel se llenan la boca de decir Estados Unidos es el gran enemigo. Pero usted lo ve con su camisa Tommy Hilfiger, que es un diseñador americano. Con una camisa que cuesta 80 dólares. Lo ve todo rozagante, a todos ellos, con sus barrigas de 17 quilates. Ustedes los ven y nosotros somos entonces lo que, coño, tengo que volver a Cuba porque tengo a mi familia allá. Entonces se caen los argumentos. Recordemos que durante décadas, durante muchos años, los cubanos no pudieron ir a Cuba. No por Estados Unidos, sino por el propio régimen de la isla y que ellos precisamente abrieron cuando se dieron cuenta el beneficio económico que representaba que los cubanos fuéramos a la isla. Y no estoy hablando del cubano que va una vez. Todos lo sabemos. Todos conocemos a uno o más cubanos que recibieron el beneficio de la política migratoria que existía en este país. El beneficio de un parol se hicieron residentes, se hicieron ciudadanos y hoy mantienen sus negocios. Van dos y tres veces al mes a Cuba cuando el régimen tenía abiertas sus fronteras. Entonces todo eso va en contra de los argumentos de quienes dicen no estamos escapando de una dictadura. Es la verdad, desgraciadamente. Yanier Santana, saludos para ti. Teresa, pero como les gustan los dólares a los comunistas. Es que yo te diría que no conozco a un comunista que no le gusten los dólares. No conozco a un comunista que no tenga una doble moral. No conozco a un comunista que no mire y no quiera hacer para él lo que existe en el capitalismo. La gran diferencia es que el capitalismo permite el crecimiento de todos. En el comunismo el crecimiento solo es para quienes están en el poder. Y la mayoría de los que están en el poder han llegado al poder bajo la fuerza y suprimiendo los derechos y libertades de los demás. Si no, miren el caso de Cuba. Gracias a los que están llegando, gracias a los que se están conectando. Gracias a los que me están dejando sus mensajes como siempre. Comparte este video, comente y vamos a hacer que llegue a la mayor cantidad de personas. Posibles.